Otra noticia que han salido en las últimas 24 horas, Sacha Banks es dejada en libertad de la compañía, ya no trabaja con la WWE y la pregunta es del millón que yo quiero hacer en este video es para saber cuáles son opiniones de Sacha Banks la quiere ver en AEW, la quiere ver haciendo películas, en el cine, jugando diferentes cosas repito, Sacha Banks es dejada en libertad de su contrato y ya no trabaja para la WWE o los McMans ahora, ¿cuál va a ser el futuro de Sacha Banks? ¿dónde se podrá ir? ¿seguirá luchando? ¿se va a retirar del mundo de la lucha libre? dame tus opiniones, ¿qué te gustaría ver de ella? ¿qué piensas tú de Sacha Banks? una tremenda luchadora aparte de todo lo que ha pasado con lo dramático, pero aparte de todo eso, Sacha Banks es una tremenda luchadora han pasado cosas que, claro, la han llevado a salir de la compañía y tarde o temprano todos sabemos que esto iba a pasar le iban a dejar libre su contrato, pero ¿qué opinas en los comentarios? ¿te gusta Sacha Banks en AEW? ¿te gustaría que Sacha Banks vaya al cine y siga los pasos de The Rock? ¿o dónde tú miras el futuro de esta chica? prende tu like, activa tu comentario y yo la tengo aquí reportando Sacha Banks liberada de su contrato